a huevo nosotros con flechas parale ya supercell no es de estrategia el juego acaso es de estrategia o de suerte yo ya no se de que se trata que genero es el class royale para ese juego de casino pura suerte donde quedo la habilidad a ver vamos a poner esto aca ok aquí voy a sacar un buen chispito a ver no se cual sea su buen condition imagina que ahí tira esa hielo no no tiene no tiene flechas tu carnal voy a tirar esto aca a huevo no tiene ese hielo todavía wey a la verga wey banda tiene flechas ojalá y maten al infernal wey buena voy a tirar esto allá arriba ay que buena le dio primero a la bruja es torre wey a ver tiene flechas no banda como le voy a hacer la torre wey tiene flechas wey no se va a dejar hay que hacerle un predi hay que hacer que se gasten las flechas wey y le hacemos un pinche predi ok esa va a ser la estrategia es el truco wey si fallo al predi perdimos wey es predi a fuerza eh pero bueno tiene que ser predi wey vamos ok banda esta partida va dedicada a todos los que han confiado en mi banda a todos los que utilizan mi código declarado en el free wood wey estamos remontando este pinche desmadre el super push mortal de la muerte wey el super push mortal de la muerte guachenlo wey el push mortal de la muerte wey la 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 a la madres no juegue con esas cartas son sumazo eh chica y que me esta expectando wey vieron que puso el duende reyendose wey uy viejo aqui solo voy a tener que defender con flechas wey No, no voy a gastar flechas, voy a gastar este mejor, güey Ok, a ver, va a andar mal inicio, mal todo, güey, ¿no? Voy a poner esto acá, güey, ya saben, ahí por arquero mágico Qué triste, ¿no? Qué triste inicio, güey De hecho de los ojos tristes Qué mamada eres No tienes tocado Se puede, se puede defender Ya vieron Yo sé que algunos duraron de mi defensa Dijeron, dijeron en sus mentes Dijeron, che vato puñetas ¿Cómo va a defender eso, güey? Bueno, está viniendo el mazo Y va a tocar ahí mi peca también Chico de tu madre Vuelve de mi peca, güey ¡Uy! ¿Premontada épica o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Pobre chavo, banda No mames, güey Sentí feo, güey ¡Qué pena, pobre chico! Traer a Barbaril, güey ¡Mua! Sí ¡Mua! ¡Mua! Yo estoy acabando de salir Te quito algo Para tener el tiempo de alcanzarlo Bueno Vamos a defender con bruja, güey ¡Mua! ¡Qué puñetero, güey! ¡Ok! ¡Pero defendió, banda! ¡No! ¡Mua! ¡Mua! Él me trae counter, banda Yo nomás estoy buscando la manera De entrarle, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Digo, qué! ¡Atrapada! ¡Ay, qué buena! Ya no voy a poder tirar a bruja Bueno, la tiró, pero Pero tú estás trozo Mira que te dio miedo Es de que no tengo niñones Pero gananme pura bola de fuego ¡Muy bien! Siguete gastando En la bola de fuego wey Y ahora lo ajo wey Eso se pone cada vez más bueno Ay no me la puedo creer wey Que mazo wey Me tronjo este mazo wey Ay Dios wey Que tienes A ver vamos a ver Vamos a dejar que nos haga una torre wey Obviamente esta no No todavía wey Ah no hombre pues Con vino no Voy a hacer algo que creo que no va a poder defender No se ve ¡Oh! ¡Tenía el puzco! ¡Okey! ¡Puack! ¡No hay mam! VIEJO 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 Cuatro remontadas pero pero sabrosas pa VIEJO